Nosotros los Popsitos hacemos Corn Pops. Hoy aprenderán a fabricar las deliciosas burbujas que hacen Crunch. ¿Y cómo hacen Crunch? ¿Y cómo? Eso es lo delicioso. Tomamos el maíz y hacemos ricas burbujas. Y el Crunch se lo damos con... ¡Bueno! Corn Pops de Kellogg's. La parte deliciosa de un nutritivo desayuno. Mmm, burbujas que hace Crunch. ¿Cómo lo hacen? Lo delicioso de Corn Pops lo hacemos... Nosotros los Popsitos hacemos Corn Pops. Aquí el caso de las deliciosas burbujas que hacen Crunch. ¿Por qué son tan deliciosas? Escogemos el maíz y hacemos ricas burbujas. ¿Y de dónde viene el Crunch? ¡Corten! Corn Pops de Kellogg's. La parte deliciosa de un nutritivo desayuno. Mmm, burbujas que hacen Crunch. ¿Cómo lo hacen? Lo delicioso de Corn Pops lo hacemos con... ¡Corten! ¡Corten!